Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. En la madrugada de este domingo, tristemente, ocurrió el desenlace fatal para un joven. El mismo se vio involucrado en un trágico accidente de tránsito en la carretera La Romana, Higueral. Se llamaba Jonathan David Santiago. Tenía 36 años, estaba conduciendo una motocicleta de alto cilindraje cuando perdió el control del vehículo, lo que llevó a una caída fatal. El accidente ocurrió en el acto, y el cuerpo de Santiago fue trasladado a la morgue del hospital Aristides Fallo Cabral. En la actualidad, los restos del joven están siendo velados en la residencia de su madre, ubicada en Higueral, y se prevé que reciba sepultura en el cementerio local. Desde este medio, brindamos nuestra más sentida condolencia a sus familiares. Mientras por otro lado, lamentablemente, la joven Giselle Mateo, conocida como, Yeca, originaria del distrito municipal de Santana, en Nizao, ha fallecido tras un trágico naufragio ocurrido este sábado en las costas de Guayacanes, en la provincia de San Pedro de Macorís. El caso lo reportamos el día anterior, sábado, donde se informó que la embarcación en la que viajaba con destino a Puerto Rico zozobró en el trayecto, resultando en el fallecimiento, de al menos cinco personas, incluyendo una menor de entre 12 y 13 años. El viaje, que había enfrentado varios contratiempos, finalmente terminó en tragedia cuando la Yolas se hundió. A pesar de los esfuerzos de rescate, solo se logró salvar con vida a 43 personas. El incidente ha causado gran consternación en la comunidad de Santana, donde Yeca era muy conocida. Ella había sido administradora del colmado Bobo Superfría en su localidad y era una figura querida en la comunidad. Además, era madre de tres hijos, quienes ahora quedan huérfanos. La noticia de su fallecimiento ha conmovido profundamente a todos los que la conocieron y su partida deja un vacío significativo en su familia y en la comunidad. En una lamentable tragedia, Willing Gómez, un joven residente de la comunidad de El Keitei, en Gaspar Hernández acaba de fallecer, tras verse involucrado anoche, en un accidente de motocicleta en la subida de los Morphes. El incidente ha dejado a su familia y a toda la comunidad sumidos en una tristeza inconmensurable. Aunque aún se desconocen los detalles específicos del accidente, la pérdida de Willing sirve como un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida. Su partida ha creado un vacío profundo que será difícil de llenar, y nos solidarizamos con sus seres queridos para ofrecerles apoyo y consuelo, en estos momentos difícil. La empresa distribuidora de electricidad del Este, Ede Este, ha tomado medidas drásticas contra el fraude en sus filas. La entidad ha impuesto por medio de las autoridades correspondientes, una medida de coerción a Tomás Antonio Blanco Torres, un empleado de la empresa, después de ser capturado en flagrante delito manipulando un medidor de forma fraudulenta. Blanco, quien trabajaba como chofer en el centro técnico del área comercial, fue sorprendido mientras atentaba contra el sistema eléctrico nacional, utilizando equipos y uniformes de Ede Este. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo Este le ha impuesto a Blanco una garantía económica de 20 mil pesos, así como medidas de presentación periódica e impedimento de salida, en virtud de los artículos 124 y 125 de la Ley General de Electricidad. El gerente general de Ede Este, ingeniero, Manuel Mejía Naut, ha ordenado la inmediata desvinculación de Blanco y su entrega a las autoridades. Mejía Naut expresó su firme decisión de separar a cualquier colaborador o contratista involucrado en prácticas fraudulentas que puedan afectar la integridad y credibilidad de la empresa. No toleraremos actos que comprometan nuestra reputación y operatividad. Aquellos que no puedan cumplir con nuestros valores y estándares serán excluidos, afirmó el gerente. Ede Este, ha intensificado sus esfuerzos para reducir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio eléctrico en su área de gestión, y ha señalado que continuará persiguiendo a quienes atenten contra estos objetivos. En un impactante reportaje, la periodista Nuria Piera ha revelado la verdadera identidad de Víctor Manuel Lantigua de León, quien durante años ha ejercido como neuropsiquiatra utilizando títulos falsificados. Esta investigación forma parte de una serie de trabajos realizados por el equipo de Piera, enfocada en desenmascarar a médicos que ejercen sin las debidas acreditaciones, poniendo en riesgo la salud de sus pacientes. El año pasado, se identificaron múltiples casos de médicos que no solo ostentaban un título falso, sino varios, adornando sus consultorios con certificaciones fraudulentas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud Pública tomó medidas inmediatas, incluyendo el cierre de varios centros médicos y la implementación de una página web para verificar las credenciales de los médicos. Este esfuerzo permitió a la ciudadanía consultar la legitimidad de los profesionales de salud y llevó a la clausura de numerosos centros y el inicio de procesos legales contra varios médicos. Entre los casos más alarmantes se encuentra el de Víctor Manuel Lantigua de León, quien afirma ser neuropsiquiatra. Graduado en Medicina General por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en 1995 y registrado en 2000, Lantigua solía ser profesor de inglés antes de adentrarse en el campo de la medicina. Piera decidió investigar a fondo las denuncias recibidas sobre Lantigua, enviando a una periodista encubierta para verificar sus credenciales y prácticas. La investigación reveló que Lantigua atendía a numerosos niños sin ser un psiquiatra acreditado, diagnosticando incorrectamente y recetando medicamentos inadecuados. Una madre testificó que su hijo, tratado por Lantigua, fue diagnosticado erróneamente y medicado con fármacos que lo mantenían en un estado casi sonámbulo. Lantigua aseguró tener múltiples títulos, incluidos un posgrado en psiquiatría y diversas especializaciones. Sin embargo, una revisión exhaustiva demostró que muchos de estos títulos eran fraudulentos. Por ejemplo, un supuesto certificado de posgrado en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, emitido en 2006, resultó ser falso. Otros títulos obtenidos por Lantigua proceden de cursos virtuales de corta duración, sin validez oficial. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría aclaró que para ser reconocido como psiquiatra, un médico debe completar al menos un año de medicina interna y tres años de psiquiatría, además de una residencia clínica en hospitales autorizados. Lantigua no cumple con estos requisitos. En su defensa, presentó documentos de cursos y especialidades de instituciones cuestionables, muchos de los cuales son gratuitos y accesibles en línea, sin validez clínica. Desde el año 2000, Lantigua ha trabajado en el sector público como ayudante de psiquiatra, con un salario de 87.780 pesos, y actualmente está pensionado con el mismo monto. Sin embargo, sigue ejerciendo en una clínica privada, cobrando mil pesos por consulta y utilizando métodos diagnósticos no validados, como el Estudio Psicométrico de Ira Multidimensional, basado en pruebas gratuitas en línea. Este caso subraya la necesidad urgente de una mayor regulación y supervisión en la práctica médica, especialmente en especialidades sensibles como la psiquiatría y la neuropsiquiatría. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría ha instado a la población a verificar las credenciales de sus médicos y asegurarse de que estén registrados y reconocidos por las autoridades competentes. La denuncia contra Víctor Manuel Lantigua de León no solo pone en evidencia una falla en el sistema de verificación de títulos, sino que también resalta los riesgos significativos para los pacientes atendidos por profesionales no cualificados. Los tratamientos inadecuados pueden agravar las condiciones de los pacientes y poner en peligro su salud y bienestar, subrayando la importancia de acudir a especialistas debidamente acreditados y reconocidos. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.